No digas más Dormiré Las botas en el suelo Me esperan ya No, 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 no Seis horas para amanecer No, 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 no Acuéstate que yo ahora iré Tendrás después del alba Que amar sin mí Tratando de no pensar Tragándome la verdad Seis horas para matar Mirándote una vez más No, 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 no La brisa aquí no huele igual No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no